Sí, pues, está bien, como hemos venido diciendo las últimas semanas, no hemos conseguido todavía los objetivos, estamos cerca, pero no los hemos conseguido. Y bueno, pues sabemos que estamos en casa, sabemos que ellos vienen a la alza, pero bueno, creo que tenemos que sacar los tres puntos para conseguir eso que tanto ansiamos. ¿Cómo hacerlo? Creo que venir, volver a retomar el fútbol que veníamos haciendo, no nos gustó este último partido, somos conscientes. Entonces, pero bueno, pues fue un juego, ¿no? Y el chiste es retomar lo que veníamos haciendo antes de... No, digo no, por supuesto que nos dolió la derrota más por como se dio, ¿no? Creo que no hicimos un buen partido, somos conscientes. Pero bueno, estamos ahí para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces hay que olvidarlo porque ya el partido es mañana contra Pachuca, entonces tampoco queda mucho tiempo para lamentarnos y sí confiar en lo que hemos venido haciendo a lo largo del torneo, ¿no? Que eso nos da la confianza para salir mañana y hacer un buen juego y sacar esos tres puntos que tanto ansiamos, ¿no? No, bueno, no estamos en liguilla todavía, ¿no? Creo que vamos por buen camino. Bueno, pues bueno, como te digo, caímos y somos conscientes de que no hicimos el mejor partido, nos hubiera gustado ganar y estar en otra situación con todo lo que se había hablado, pero bueno, pues el chiste es reponernos, ¿no? Porque el juego es mañana contra Pachuca y son tres puntos muy importantes, entonces, pues bueno, hay que pensar, hay que darle vuelta a la página y pensar en el juego de mañana. Sí, estamos tratando de pensar en eso, ¿no? En que está en nuestras manos, estamos en una situación diferente a la del torneo pasado, ahora dependemos más de nosotros, pero sí, bueno, pues estamos tratando de avanzar lo antes posible y que no pase lo del torneo anterior.